¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del Sony Xperia XA2 Plus, un smartphone que se viene a unir a esta familia de teléfonos gama media y lo que llama mucho la atención es que fue lanzado de forma silenciosa por la compañía por medio de su página web y realmente sí que trae características muy pero muy llamativas así que vamos a comenzar para conocerlo bueno gente vamos a comenzar hablando acerca de el diseño de este dispositivo que realmente a primera vista se ve muy bonito pero realmente éste no se diferencia mucho de sus hermanos menores entrando en el tema de la pantalla éste cuenta con una de 6 pulgadas IPS Full HD Plus y en cuanto el tema de la cámara éste cuenta con una cámara principal de 23 megapíxeles que graba también en 4k y ya en cuanto su cámara frontal es de 8 megapíxeles y ya en cuanto el tema de la batería vamos a poder encontrar una de 3580 miliamperios y espero de que este teléfono no siga contando con el problema de que se calentaba demasiado y más que graba ahora en 4k espero de que eso se haya solucionado entrando en el tema de los internos éste cuenta con un chip snapdragon 660 y también vienen versiones de 4 y 6 gigabytes de memoria ram y también en versiones de 32 y 64 gigabytes de almacenamiento interno que también puede ser expandible vía micro sd hasta los 400 gigabytes y también algo muy positivo de este teléfono es que viene con android oreo y en contra las características extras este teléfono cuenta con un lector de huellas en su parte trasera y también cuenta con puerto usb tipo c y en cuanto el tema del precio y también la disponibilidad la compañía dice de que va a estar en el mercado a partir del mes de agosto no especifican el día pero el tema del precio es lo que más me llama a la atención ya que lo vamos a poder encontrar a un precio que ronda entre los 400 y 450 dólares pero siendo realista es un poquito caro el dispositivo pero para las características que trae graba en 4k tiene una muy buena pantalla a pesar de que no es o led pero desde mi punto de vista el teléfono debería de bajar un poquito de precio aunque sea unos 250 350 dólares ahí estamos hablando pero es el precio que hay y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y ahora sí quiero que vayan a los comentarios y me dejen su opinión acerca de este sony xperia x a 2 plus y hasta la próxima entrega de tsk tec y y y y y y